Hola, somos Teresa e Isma y nos presentamos como un equipo multidisciplinar, ya que Isma es bióloga celular y molecular y yo soy ingeniera en diseño industrial y desarrollo del producto. Nos gustaría comentaros nuestro proyecto, se llama BioRob y consiste en un robot sumergible dirigido por control remoto que tiene múltiples aplicaciones en diferentes áreas de desarrollo, por ejemplo, construcción de infraestructuras bajo el agua o, por ejemplo, investigación en diferentes ámbitos, como por ejemplo, Isma. Como por ejemplo, investigación ambiental o investigación de evolución de especies, incluso en áreas industriales como piscifactorías o plataformas petrolíferas. Actualmente existen robots con estas características, sin embargo, no contemplan el impacto que puedan crear en los ecosistemas con los que interactúa. Por eso nuestra ventaja competitiva es poder desarrollar un robot que minimice este impacto ambiental.